De manera jurídica, hay una demanda ante la Junta de Conciliación de Arbitraje radicada aquí en Tehuantepec, Oaxaca. Recae en el expediente laboral número 35, diagonal 2020, en donde 23 trabajadores demandan a la empresa Grupo Longinec SASB, una empresa grande, que es de Monterrey, que le trabaja a la paraestatal Pemex en la refinería, ingeniero Antonio Balijaime. En tal situación se radicó la demanda ante la Junta de Conciliación, pero como él lo argumenta, ya va a fenecer un año, y hasta ahorita no le han dado respuesta a esa demanda laboral. Estamos de acuerdo que con la contingencia laboral se suspendió toda actividad de acercamiento, de que se desahoguen audiencias o se desahoguen algunas pruebas ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Pero no se vale porque es una empresa que ha venido tratando mal a los trabajadores. Creo que hace un mes o 15 días, otro grupo de trabajadores bloqueó el acceso a la entrada a la refinería. No queremos perjudicar a terceros, queremos que esto legalmente se resuelva, y se resuelva en buenos términos. Tampoco vamos a pedir cierta cantidad. Si la empresa dice, estás de acuerdo con esto, platicamos con ellos, negociamos, y hasta aquí se terminó ese conflicto laboral. Gracias. 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 Gracias.